¿Estás lavando las manos para qué mujer? Pues mira, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué vas a preparar hoy este día? A ver, ahí fíjate y adivina, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Preparar. ¿Roteas de harina? No. Voy a hacer unas ricas y deliciosas empanaditas. ¿Empanaditas? Empanadas. Dale. Voy a echarle más o menos 280 gramos de manteca, miren. Bueno. La voy a echar toda esta. Y la vamos a batir bien, batidita. En la mano. Ahí está. Voy a hacer todo el paquete. Especial para las empanaditas, la manteca esa. Para las empanaditas. Pueden usar de la manteca que ustedes gusten. Manteca, lirio. Dale. De la que sea. Siento manteca inca. Muy bien. Manteca vegetal. Sí. Ahí está. Mira. Esta la voy a amasar. Así, miren. Miren, la voy a ir en las manos. Vamos a amasar bien, miren. Así la vamos a trabajar. Bien, trabajadita. Y ahorita le vamos a echar los ingredientes. Que es, pues, lleva la manteca. Una taza de azúcar. Tres, cuatro cucharadas de vainilla. Media taza de leche. Y media cucharadita de arroyal. Y ahorita voy a disolver lo que es la sal. Aquí en tantita agua. Y luego dos huevos. Muy bien. Primo, tenemos que trabajar bien la manteca. De modo de que quede como un betún. Dale. Mira. Bien trabajada. Con un cafecito calientito. O un chocomillito, ángel. O un atolito. Ándale, un atolito de vera. Sí. Más en tiempo de frío. Mira. Dale. Ahorita le voy a empezar a echar lo que es. La azúcar. De una vez para que no vaya remojando. Ándale, la azúcar. Para que se vaya disolviendo. Nada más un kilo vas a preparar. Sí, un kilo. Y ya por quien gusta hacer más. Pues sí. Lo puede hacer. Mira, vamos a poner una cucharada de sal. Y otra poquita. De modo como si fueran a hacer tortillas de harina. La disuelven. En agua tibia. Tantita nomás. Ahí está, nada más para que se disuelva. ¿Qué? Mira. La voy a dar la monteta. Con la azúcar. Mira. Con la maquinita. ¿Qué? Mira. Se acaban la de este lado. Le doy vuelta. Y vuelvo a empezar a terminar a pasarla para el otro lado. Mira. El que sabe, sabe. Sí. Así le vamos a seguir hasta que quede el azúcar bien disuelta. Muy bien. Ahorita le seguimos. ¿Qué sigue mujer? Pues siguen echando. Voy a echarle los blanquillos. Ándale. Con dos nada más. Sí. Ándale. Lo voy a disolver bien. Batiditos. Ándale. Le voy a echar lo que es el royal de esta forma. El royal. Es media cucharadita de royal. Miren. Así. Así de royal. Y le voy a echar lo que es la vainilla. Miren. Son tres. De tres a cuatro cucharadas de vainilla. Voy a echar. Ahí está. Lo voy a disolver bien rapidito. Ay, qué rico huele la vainilla. La vainilla, sí. El olorcito. Agradable. Y pues miren, le voy a decir la verdad. Yo que vale más tener... La amistad vale más que el dinero. Sí, ¿verdad? Sí, porque miren. Esta me las trajo... Del mazoto de los mochis. Estas. Y mi hija, la Luz Mariel, también de allá de Culiacán me las trajo. ¿Qué sabores son estos? Son piña, fresa, piña y fresa. Ándale. Sí. Y parece que trae grandes... Trae trocitos. Trocitos de piña. Sí, y de fresa también, miren. Es una mermelada esta. Sí. Es mermelada de fresa y de piña. No, pues van a salir las empanaditas bien sabrosas, miren. Es mermelada de piña y de fresa, imagínate. Así es, miren. Cuando me dice a Bárbara, allá de México. Mándale un saludo. Un gran saludazo a mi amiga Bárbara. Y al amigo Freddy. Sí, y al amigo Freddy, miren, estoy haciendo empanaditas. Y cuando vengan. Así es, para cuando vengan, avísenme para hacerles con tiempo, para que lleven. Miren, que ya las han probado. Muy bien. Bueno, ahora ya, está bien disuelto todo. Ahorita le voy a echar la harina. Muy bien, mujer. Le voy a echar la harina. ¿De una vez? Sí, de una vez. Y le voy a echar lo que falta. Ahorita. Y ya que la amase, la voy a poner entre una bolsa Naila. Entre una bolsa porque para cuando repose, mientras está reposando, que no se reseque mucho. Aquí le voy a echar lo que es la media taza de leche. Muy bien. Y también le voy a echar la sal disuelta. Miren. Ahí está. Ahí está. No le eché toda la harina. Ahorita se la voy a echar. Primero voy a amasar esta. Que casi con la pura manteca se amasa. Sí, ¿verdad? Sí. Dale. No, pues sí. Así es. Ahorita ya que la amase, la vamos a hacer bien. Claro que sí. ¿Ya hiciste una cartera, mujer? Ya, mira. Qué bonita se ve, ¿verdad? Sí. Como medias lunas, son estas empanadas, mira. Ajá. Empezaste otra. Sí. Ya tenía yo empezada de fresa, miren. Dale. Ya tenía. Y aquí tengo empezada de piña también, que me la voy a terminar para empezar una de esas. Mira. Dale. Aquí está. Aquí está. Se dobla. Y esta me la regaló Sandra Trujeque, miren. Pero yo no me aplasto así. Para darle la forma. Y ahí sale, mira. Sí. Qué rapidito va. Sí, pero trae otra técnica ahí adentro para hacerlas. Parejita está, mira. Mira. Ahorita te la voy a hacer. Muy bien. Nomás que salen muy... Muy delgaditas las orillas, miren. Y por la prensa que me regaló el amigo... De Ensenada, el Gillo. El amigo Gillo. Amigo Gillo. Miren. Así, ¿no? Dale. Mira. Nada más que este botón para aplastar, mira. Ajá. Así. Mira. Sale con las orillas. Mira. Ah, pues sí, va. Mira. Nomás que sale muy delgadita. Mira. Ajá. Sale con las orillitas estas, nomás que las salen muy delgaditas. Ajá. Y por eso es mejor nada más darle forma a aplastarla. Así como las estás haciendo. Ajá. Está muy bonita. Y buena, sabrosa, van a salir. Sí, ahorita de volada voy a poner a calentar el horno. Ándale, ya está listo el horno. Sí, ya está listo. Ahorita de volada calienta. Ajá. Primero voy a bajar las dos carteras. Ya está listo el horno aquí. No, pues está muy bien, mujer, pues. Sí, mira. Dale. Sí, sí. Bien. Ajá. Qué rápido. Pues gracias, Sandra. Muy bien. Qué que me la traje. Y rinde mucho porque un kilo es algo siempre, ¿verdad? Ajá. Un kilo. Un kilo. Ahí está. Tengo entre la bolsa esta porque no se me reseque mucho. Ajá. Ajá. Y aquí está él. Vamos a arreglar un cafecito. Dale, pues, un cafecito de vera. Sí. Ahí está la empanadita, mi gente. Ajá. Qué rapidito. Ajá. Ni una máquina igual. Ahí está. Muy bien, pues ahorita le damos seguimiento, mujer. Ya que voy a meter al horno. Muy bien. Qué sigue, mujer. Mira. Las empanaditas estas llevan lechita arriba. Dale. Llevan leche. Mira. Porque ya ves que los panes llevan mielecita. Y esta lleva leche. ¿De qué leche es esa, mujer? Esta es leche liconza. Liconza. Esta es la que dan en el día. Mira. Pero esta se le unta antes de meterse a hornear. Para que agarre un color bonito. Mira. Dale. Ahí está. Le unte manteca a las carteras. Y les eché tantita harina. Para el modo de sacarlas. Que no se peguen. Así que. Yo sé que van a salir bien buenas. Y ahí está la receta, mi gente. Mírenla. Y háganla. Verán que les va a gustar. Bueno. Ya está calentado el horno. Sí. Sí. Mira cómo está ya. Ya está listo. Ya está listo. Arriba y abajo. Andale, mire. Ahí está. Ya quedó listo el horno. Sí. Ahora. A ver, mujer. Voy a meter una abajo. Acá abajo. Para que se vaya cosiendo. De abajo. No, la voy a poner más abajo. Aquí. Para que esta se cueza de abajo. Andale. Y esta otra. La voy a meter acá arriba. Para que se vaya cosiendo. Mira. Acá es la última. Andale. Ahí está. A ver cómo quedó. Ahí está. ¿De a dos, mujer? Sí. Ahí está. Ahora la voy a cerrar. Para que empiece el calor. Y empiecen a coserse. Muy bien. ¿Qué sigue, mujer? Pues mira. Lo bueno que ya. Y si se miran. Se miran que ya están. Ahí está. Sí. Mira. Que es la segunda. Andale. Sí. A ver. Ya va para afuera. Vamos para Juárez. Mira. Mira, mi gente. Mujer, brilla por la lechita esa que la pusiste arriba. Sí, la lechita. Dale, pero están brillositas, miren, mi gente. Ajá. Bien sabrosas. Que están salidas. Y ya están. Voy a ver si ya están de abajo, miren. A ver, mujer. Mira. Mira, mi gente. Están tostaditas. Ahorita que se fríen un ratito, las voy a pasar aquí al reflatar. Que ya me voy acabando las primeras que sacaste, mujer. Mira. Sí, pues ya me di cuenta. Mira, mi gente. Mira, la voy a aplastar. Y se desmoronan solitas, miren. Muy blanditas están. ¿Están blanditas? Mmm. No, mujer. A ver. Pruebla. Se deshacen. Bien sabrosas. Ya veo, ustedes me fueran polvorones. Sí, ándale. Muy sabrosas están, mi gente. Mira. 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 Blandita, blandita. Se suelta sola. Cuando es escorico, así blandito, sale. Muy bien. Y aquí ya voy aventajándola. Mientras desocupaba las carteritas. Ya ven. Le va aventajando. Sí. Mientras se van desocupando las carteritas. Ya la voy a pasar acá para volver a llenarla. Chulada. A la señora, a la pareja que vinieron de Sacramento, California. A ella les hice dos charolitas bien llenitas de empanaditas. Hay que me digan si les gustaron o no les gustaron. Ándale. Sí. Y cada vez quien venga, de por allá lejos, les voy a hacer. Amigo Néstor. Que vamos a hacer empanaditas cuando estén aquí. Y lo que les gustan a mi amigo Néstor. Sí. Y a mi amigo Ramón. Estas son de piña, mujer. Estas que hiciste son de fresa. Sí. Esta fresa y ahora son de piña. De piña. Dale. Ajá. Muy bien. Pues ahorita la vamos a seguir. Así es. Muy bien. Dale, mujer. Así se enfrían más rapidito. Sí. Y así ya van a quedar donde van a quedar. Véngase, doña Delma, Soto. Sabrosas están. Sabrosas, miren. Sabrosas las empanaditas. Ajá. Dígame cuándo va a venir para hacerle. Porque usted me trajo la pasta, lo que es la mermelada, a regalar. Dale. Y luego pues me gusta esta mermelada. Te digo por qué. Porque el momento de, 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 de ponerlas ahí al horno, no se tira, no se tira la mermelada. Y las de los que venden de frasquito, esas sí. Es que esta está más espesita de lo que yo creo. Sí, hierven y se tiran por los lados. ¿Y de veras? Sí. Miren. Miren. Esta ya voy a poner otra catedra. Ay, mi gente, miren. Sí. Están saliendo muy bonitas. Ajá. Bueno, ahorita que ya vayamos a terminar, la vamos a seguir como es. Muy bien. Voy a empezar otra vez. Sí. Muy bien. Mira, mi amor, ya están estas, mira. ¿Ya quedaron ustedes? Ya quedaron. Mira. Aquí las vamos a sacar, esta tabla, miren. Les puse el abaniquito para que se sientan, miren. Sí, para que se sientan. Mira, ve, como están ya bien frías, miren. Bien fritas. Mira, mira, miren. Están bien frías, miren, miren. Sí. Están bien frías ya. Pero vamos a tomar una bolita de tamarindo. De tamarindo. Las pueden tomar con un vaso de leche, con café, un atolito. Vamos a sentir que es frío. Hombre, ahorita las vamos a tomar con un vasito de agua de tamarindo. Sí. ¿Te faltan bien? Sí. Ya me faltan estas nada más. Pero ya le apague al horno, ahorita las puse un ratito. Miren. Bien buena. Por eso me gusta esta mermelada, porque no se abre, no se tira cuando hierve. De piña no hay de piña aquí, pero son las que... Una de esas son. Vamos a ver. Esta me hace. No, es de fresa. A ver. Mira. ¿Piña? Esta es de piña. Miren. De piña. Mira. Y luego, el cocimiento que tiene en la cabina. Floradita aquí. Floradita. Lo que me gusta es que es bien bonito. Sí, porque es por la lechita que se le pone. Y luego, los blanditas que están entre acá, ¿eh? Los blanditas. Y la... Ahí les dejé la receta. Háganlas. Y verán que les va a gustar. ¿Ya? Ya van a salir bien buenas como las mías. ¿Y esta rosa? Muy buena. ¿Dónde, amigo? En la mañana, con cafecito. La verdad que sí. Muy buena. Pero ya van a estar frías. Me gustaría con un licor, un chocomil. Manda de un licor, un chocomil. Manda de un licor, un chocomil. Y eso, después del desayuno. Y ahorita, por mientras, con un agüita, está marido. No, no, están blanditas. Bien buenas. Así nos quedó la preparación en día de hoy. Miren, miren, háganlas. Muy fácil de hacer. Más de tallar bien la masa. Y todo. Y al último le echamos una lechita y miren, le va a salir brillosita y le van a salir. Muy granditas. Granditas. Muy bien, mi gente. Pues así quedó esta preparación, esta receta más de las empanaditas de piña y de fresa. Sí, son unos antojitos estos. Muy sabrosos. Sí, después del desayuno es un postre. Es un postre. Muy bien, mi gente. Pues le vamos a mandar saludos y bendiciones a Doña Ramona, mi señora esposa muy trabajadora. Claro que sí. Y a ella vamos a mandar saludos y bendiciones a quien quiera que se encuentre. Claro que sí. Es parte de Doña Ramona Rosario, sus grandes amigos. Claro que sí. Y ahí estamos, amigo. Y pasadito.